y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de botoncarrera de regen si vamos a continuar, estamos aquí en el mes de noviembre, vamos a seguir con nuestra serie, con nuestros alfor y con problemas y con problemas no porque perdimos contra esto que hemos perdido ya varios partidos y se nos está complicando lo que es el ascenso directo la verdad tan complicado que yo diría que ahora mismo es imposible que consigamos el ascenso directo, nos sacan 9 puntos el Brighton y nos sacan 9 puntos el Carly City, 9 puntos que no puedo recortar porque solo me queda un enfrentamiento contra ellos, puedo recortar como mucho 3 en enfrentamientos directos contra ambos equipos, quedarían 6 puntos por remontar, es difícil es difícil y eso teniendo en cuenta que gané los dos partidos a ellos que no lo he hecho a la primera vuelta, pinta difícil el tema del ascenso directo así que tiene pinta de que esta temporada se va a alargar más y que después de acabar la liga tendremos que disputar los playoffs, eso sí lo vamos a disputar casi seguro porque ahora mismo tenemos 38 puntos y el primer equipo fuera de los playoffs que es el séptimo, el Bristol City tiene 30, en principio los playoffs yo creo que lo vamos a asegurar, pero el tema de ascenso directo ya os aviso de que está complicado, tenemos ahí para empezar un partido contra el Preston pero antes ha habido cambios en potencial, ha habido cambios, ha habido cambios, hablemos de esos cambios, quien ha subido o bajado su potencial en el once titular, pues os tengo que decir que solo ha habido un jugador que lo ha hecho y que ese jugador es el mejor de la serie Connor White, Connor White tiene potencial para destacar, ya está, ya está tío, cuando pintaba todo mal que Connor White tenía un potencial de mierda, nadie imaginaba que Connor White iba a llegar a tener potencial para destacar y ahora lo tiene, Connor White tiene potencial para destacar y no se va a mover de ahí en toda la serie y es que lleva dos temporadas siendo el mejor de la serie y va a seguir siendo el mejor de la serie y no se va a mover de ahí y todos contentos con Connor White porque tiene potencial para destacar. Esa ha sido la subida en el equipo titular y en los suplentes ha habido, si no me equivoco, tres subidas y una bajada. Tenemos a Galeano en ese lateral izquierdo, tiene ahora potencial de toda una joven promesa, tenemos a Matarnaiz también, potencial de toda una joven promesa ahora y tenemos a Aguirre que ha bajado. Aguirre tenía, debemos tener gran potencial y ahora no tiene nada. Así que Aguirre pues en cuanto encontremos así algún centrocampista a Riyen que sea más o menos bueno, bueno, ficharemos y Aguirre pues sintiéndolo mucho y eso se irá. De hecho, voy a poner a Aguirre transferible porque es que no... Aguirre te has caído. Te has caído, Aguirre, te has caído. Aguirre te has caído, veis, llevan a club desde 2021, Aguirre te has caído. Lo siento mucho pero te has caído. Y Connor White tiene potencial para destacar. Maravilloso. Maravilloso de verdad, es que qué alegría ver eso ahí. Qué alegría ver a Connor White con potencial, con el potencial máximo que puede tener un jugador en FIFA. Vale, muy bien, tenemos un partido ahora contra el Preston. Hay tiempo, hay tiempo hasta el siguiente y el equipo más o menos, más o menos puede tirar y tiene que tirar porque pretendemos contra el Stock y no nos podemos permitir más derrotas. Preston Salford, comenzamos hoy fuera de casa. Adiós, adiós. Chicos, chicos, se está liando. Chicos, se está liando. Empate a uno contra el Preston. Con gol en el 87. Gol en el 87. Vale, si ya era imposible, descartamos completamente el ascenso directo. Objetivo, acabar tercero o cuarto. O cuarto, porque después de perder contra el Stock y de los puntos que acabo de perder, pues es probable que el Stock se ponga a cuatro puntos. Y ya cuatro puntos, ojo, eh. Ya cuatro puntos, ojo. Y ya no solo cuatro puntos. Es que no tenemos las garantías de que vayamos a ganar todos los partidos. Lo acabamos de ver. Hemos empatado contra el Preston fuera de casa. El Preston no sé... ¿Dónde está el Preston, tío? Es tan potente el Preston para habernos sacado un empate. Ahora es cuando el Preston está último y ha empatado un partido. Y ha perdido 16 o 17. No, no, ahora es cuando pasa eso. Ahora es cuando pasa eso. Bueno, ahora es cuando pasa que le doy a la liga y tarda media hora en cargar. Vale. Vale. Pues el Preston, no lo he visto. ¿Dónde está? Mitad de tabla. Mitad alta de tabla. Luchando por el frío. Le vamos a pasar el empate, supongo. Oferta de traspaso por Aguirre, joder. ¿Han dado que he atorado? Pues gracias. Gracias por esta oferta. Pero también te recuerdo, y a Sports, que Takar lleva transferible no sé cuántas empoladas, ¿eh? Que también pueden mandar ofertas por él. Joder, ha sido poner Aguirre y oferta de Young Boys. Pues vamos a delegar esto. Vamos a pedir 4 millones y... Entre 3 y 4, ¿no? Entre 3 y 4 creo que puede estar correcto. Vale. Eso por un lado, por otro. Pues tenemos un partido contra el Luton Tau. El Luton Tau sí que está de los últimos, está luchando por mantenerse. Y aquí, bueno, es que... Vamos a ver, venimos de dos partidos sin ganar. Contra el Stoke y contra el Preston. Vamos a ganar al Luton. Con una goleada, pues sería terrible, ¿no? Sería terrible, no. Sería maravilloso. No sé si hubiera dicho que sería terrible. Sería maravilloso ganar con una goleada para subir un poco la moral del equipo. López Álvarez y Bernersson marcan los goles 3 a 0. 3 a 0 se puede considerar goleada. Y, bueno, pues, vale. Bueno. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Brighton y Cardiff parece ser que han empatado, ¿o cómo? Porque están ahora mismo a 8. Ah, no, el que han empatado, soy yo. No, 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 nada, nada. Nada, no he dicho nada. No he dicho nada, seguimos. Bueno, Orellana que sube a 69, Simansky a 74. Y nuestro equipo que iba a ir tan sobrado, no está viendo tan sobrado. Esto es una realidad, ¿eh? Nuestro equipo que supuestamente iba a ir tan sobrado, pues no está viendo sobrado. Es así. La deportiva contra el Boro. El Boro de Caranca, ¿no? Bueno, de Caranca hace ya tiempo. 3.450.000. No sé si guardar para intentar sacar un poco más. Voy a guardar. Voy a guardar porque... Claro, es que... Uy, uy, que se nos lía, que se nos lía. No, no quiero sobreescribir el trotamundo. Madre mía, la que iba liando. La que he estado a punto de liar, ¿eh? La que he estado a punto de liar, ¿eh? He estado a punto de cargarme la serie de Modo Carrera Trotamundos, ¿eh? He estado a esto, a un click, a darle a la X de cargarme la serie de Modo Carrera Trotamundos. Madre mía. Habría sido gracioso, ¿eh? Habría sido gracioso hacer un vídeo diciendo... Oye, que me he cargado la serie, ¿no? Que hay que empezar una nueva. Madre mía, menos mal, menos mal. Aire, aire. Esto de guardar es que a veces es peligroso. A veces... A veces tiene riesgos. Tiene riesgos importantes. 3.450.000. Voy a pedir 4. ¿Qué pasa? Que ya sabéis que hay veces que pides solo un poco más... Y te ofrecen menos, como es el caso. Pides más y te ofrecen menos. Es que no tiene sentido. 3.600. Vale, aceptan 3.600. Venga, vale. Le hemos sacado 150.000 más. Vale, pues Aguirre que saldrá en el mercado de invierno. Aguirre que saldrá en el mercado de invierno. Y me ofrece el puesto a la India. Sí, con TACAR, ¿no? Con TACAR me voy a ir a la India. Pues no, evidentemente no. Tenemos, si no me equivoco, el último partido del mes de noviembre. Ya después de esto entramos en un mes de enero. En un mes de diciembre, perdón. Que es una locura. Es una locura el mes de diciembre que se nos plantea. Muchísimos partidos. Este partido aquí del Sheffield... Tiene tela, ¿eh? Tiene tela ese partido ahí del Sheffield. Por aquí, Leeds, Huddersfield, Derby, seguidos. Y por aquí no me van a meter la FK o algo, seguramente. ¿No? Es probable que aquí este domingo no me van a meter la FK o algo. Siempre suele pasar esa primera semana de enero. Es el primer fin de semana de enero. Eh... Pinta, pinta complicado. Bueno, partida contra el Boro. Y goleamos al Boro, 0-4. Con Sánchez, con López. López, no. López. Fernández y Martín. Es que entre Álvarez, Fernández, López... Muchos que acaban así. Pero hay algunos que acaban en S y otros en Z. Y bueno, pues... Se puede liar un poco, se puede liar un poco. Vale, vamos a seguir entrenando a nuestros jugadores. Hemos ganado el Boro con una goleada contundente. La verdad, me ha gustado. Y a ver qué planteamos ahora. Porque vienen partidos seguidos. El Chanto Atleti, después el Seville United... A ver cómo planteamos eso. El Cardiff se ha dejado puntos y se coloca 9. Sigue estando en una distancia muy difícil de remontar. El Ciat Torres, muy contento. Y Estraudy, todo lo contrario. Pues, a ver... Me gustaría mancharme y empezar de nuevo. Por favor, deja que me manche para tener más minutos. Estraudy está enfadado, si quiere ir. Me parece que no me lo sabe. ¿Puedo renovar a este jugador y ponerle rol de rotación o algo así? ¿Y que se deje de quejar tanto? Pregunto. ¿Puedo? Porque si puedo voy a hacerlo, porque está muy pesado. Solicito de traspaso enviado. A ver, ¿te puedo renovar? No tiene intención de renovar. Yo no lo voy a dejar salir por 12 millones y medio. No. No, 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 no. Tú puedes mandar todo el transfer request que quieras, que no. No, 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 no. Yo no te voy a dejar salir por 12 millones y medio, porque sería ridículo. No, no, no. Además, este jugador no sé cuánto me costó. Hombre, en punto no me costaría, pero... Estraudy me costó 3.600. Sacarlo por 12 y medio ya es un beneficio bastante importante, ¿no? Pero que no, que no, que tiene un 9 y medio de valor, que este jugador vale por lo menos 25 millones, ¿eh? ¿La potencial que tiene? Bueno, 25 igual no, pero 20 millones sí. 20 millones por lo menos vale este jugador, ¿eh? Y... No lo voy a dejar salir por 12 y medio. Por nuestro transfer request que pida. Pues que ni de coña. Tenemos partido contra el Charlton Athletic, a ver, ¿cómo podemos solucionar eso? Para que al jugador se le quita la tontería, entiendo que si lo ponga a jugar, pues se le quitará la tontería. ¿No? Si pongo a jugar a este jugador se le quitará la tontería. García Torres, lo siento mucho, pero necesito que se le quita la tontería a este, que no quiero que se vaya. Bueno, están todos sus mentes descontentos. A ver, ¿qué queréis que os diga? Sois peores que los titulares. Por eso no jugáis. Y... Y viendo el rendimiento que dais, pues evidentemente se hace difícil confiar en vosotros. Se hace muy difícil confiar en vosotros. Este partido creo que lo voy a jugar, ¿eh? Sí, creo que lo voy a jugar. Este partido contra el Charlton Athletic. Y después tendríamos aquí semana libre para hacer partidos con los titulares contra Sheffield. También contra el Reading. También contra el Nautical Forest. También contra el Leeds. Contra el Adelphine ya tendrían que aparecer los suplentes, por necesidad. Y aquí contra el Derby County podrían aparecer de nuevo los titulares. Vale, yo creo que sí, que vamos a plantearlo. Sí, vamos a jugar este partido. Contra el Charlton Athletic. Vamos con nuestro equipo suplente. El Straudy. Vincenzo. Vincenzo. Straudy. Que está un poco enfadado. Y con el resto de suplentes que ya conocemos. Aguirre. A ver, ¿puedo quitar a Aguirre? A ver, como podéis, puedo quitarlo. Pero tampoco tengo ningún jugador. No tengo ningún reserva, así que no tiene sentido. No tengo ningún reserva con buen potencial que poner. Así que... Vamos con este equipo, con los suplentes. Y a por el Charlton Athletic. Uno de los peores equipos en la división, también os digo. Aquí estamos. Bueno, no sé qué estadio es. Bueno, eso no está bien inventado. No es una oficial. Forest Park Stadium. Bueno, pues Forest Park Stadium. No me suena a nada, ¿eh? Haber jugado aquí. Pero venga, el partido contra el Charlton Athletic. Joder, ese día. El tema sombra no me gusta mucho para... Para el vídeo creo que no va a quedar muy bien. Pero bueno, no me he dado cuenta. Y ya nos toca jugar así. ¡Qué bien arranca Bernerson! Bernerson que la va a tener. Bernerson que la pisa. Y Bernerson que marca el primero. ¡Qué error de la defensa! ¡Cómo se lo ha jugado el centro de Edwards! Y Fofana completamente. Solo marca el segundo. Pues acabo la primera parte. 0-2 al descanso. Un partido que no me está gustando demasiado, ¿eh? A pesar de estar ganando por dos goles y tal. No me está gustando demasiado el partido. Hemos tenido una ocasión realmente que es la de Bernerson. Y la segunda ha venido de un error en defensa del Charlton. No estamos jugando demasiado bien. Pero bueno, el resultado de momento nos vale. ¿Vale? No sé, muy mal defendida esta jugada por el Charlton, ¿no? Ha sido un valor largo para Fofana. Fofana ha puesto pase para Bernerson. Y Bernerson estaba solo. Estaba solo. Estaban las tres defensas. Más adelantados, ¿no? Que Bernerson, que veis cómo va para atrás. Mirad cómo va para atrás esperando ese pase. Después el portero tampoco está... Bueno, el portero tampoco puede hacer mucho ya ahí en esa jugada. Y nada, pues 0-3. Pues no hay fuera de juego. Orellana, Orellana la has liado. Orellana la has liado. Orellana la has liado. No había fuera de juego en esa jugada. Me da la combinación en esa banda derecha. Entre Edwards, Bernerson que da el pase. Y Orellana que acaba finalizando nuestro lateral derecho. Que aparece ahí de la nada. Y se marca un golazo, tío. Yéndose del portero brutal, tío. Cómo estamos jugando, de verdad. Matar Night. Que no había aparecido en todo el partido. Y mejor que no hubiese aparecido. Porque vaya, tío. Bernerson es un espectáculo. Y ojo porque Takar la va a tener. Takar la va a tener. Y Takar al palo, tío. Bueno, esa es la última. Murray Lewis va a sacar ese centro. Y se va a acabar el partido. Con un resultado de 0-4 goleada. Importante frente al Charlton Athletic. Que hemos hecho una muy buena segunda parte. Sobre todo hasta el minuto 70, más o menos. 70, 70 y poco. Hemos hecho una segunda parte tremenda, ¿no? Hemos estado a un muy buen nivel. En muchas ocasiones hemos tenido ese tiempo. Y Bernerson ha estado espectacular. Bernerson es un jugador top. Es que es top. Es top, tío. Es top. Completamente top, Bernerson. Ha marcado dos, creo. ¿No? Con tres. Ha marcado dos y ha dado una asistencia. Brutal, brutal el partido de Jonas Bernerson. Y John de Strata Ibrahimovic. Increíble, increíble. Muy buen partido, me ha gustado mucho. Y nada, pues habrá que seguir confiando en él, por supuesto. ¿Qué tenemos ahí de los rivales? Pues el stop que ha ganado. Y del resto no me ha dado tiempo de encontrarlos. Vale. Los 2 goles, Bernerson. Nos hemos dado hoy la victoria. Y ha sido el hombre del partido. ¿Alguna declaración? Pues que es top. Un jugador fenomenal. Está claro que el charto de la CETI no está a vuestro nivel. Los 4 goles que habéis marcado hoy lo demuestran. ¿Tienes algún consejo? Pues... No sé qué consejo quieres. Está feliz con la actuación del equipo. Podríamos haber ganado por más. Bueno, a ver. No te quería hacer, tampoco. Tampoco. No creo que... De hecho, no sé si hemos tirado 5 tiros a por el agregado. Así que no. He dicho eso para subir la moral, ¿no? Ya sabéis que... Que siempre suelo contestar lo que suba. Aunque no siempre estoy de acuerdo con esas respuestas. Pero... Yo creo que tampoco podríamos haber ganado por mucho más. Bueno, hemos hecho este entrenamiento. Vamos a seguir, por supuesto. Vega, por cierto, ha subido a 70 de media. ¿Queda algún suplente por llegar a 70? Solo Orellana, ¿eh? Orellana es el último suplente que queda por llegar a 70. Interesante saberlo. Muy interesante saberlo. No sé qué haré después, ¿eh? Sinceramente no sé qué haré después de eso. Después de que lleguen todos los suplentes a 70. Y eso va a ocurrir dentro de poco. Porque Orellana tiene 69. No sé... A qué jugador voy a entrenar, la verdad. No sé si ponerme a entrenar a los titulares para que lleguen a 80. Ponerme a entrenar a los titulares que tengan menos media. No sé cómo lo haré, la verdad. Tenemos partido importante porque nos enfrentamos a Seville United. Equipo que actualmente está en Premier League. Y equipo, actualmente aquí en la liga, está a 4 puntos por debajo nuestra. Si perdemos se nos complica... No se nos complica nada, la verdad. No se nos complica nada porque aunque perdamos, yo creo que... Vamos a mantener un ritmo superior al de Seville. ¿Conseguiréis acabar con esta mala racha? No creo que estemos en mala racha. Bueno, hemos tenido algún bache, ¿no? Algún bache hemos tenido, pero... Pero no sé. ¿Posibilidades de que el Seville United gane? Estás ahí, por supuesto. Es el quinto clasificado, es uno de los mejores equipos de la liga. Y, por supuesto, hay posibilidad de que perdamos el partido. Es una realidad, podemos perder. Claro. Sí. Podemos perder, por supuesto. Vamos al partido. Juega Estraudio en portería de García Torres. A ver, no te enfades, ¿vale? Pero Estraudio va a jugar ahora unos cuantos partidos a ver si se le quita la tontería. Y puedo subir la cláusula. Más que nada, es que lo que me interesa ahora mismo es eso. Salford, Seville United. Vamos a por el partido. Vamos allá. Con nuestro equipo titular. Y empate. Otro empate. O es otro empate. Otro empate. No es que no puedo decir mucho más. Otro empate más. El Stoke. Que parecía que se acercaba. Estábamos a dos puntos del Stoke City. Pues el Stoke ahora se puede alejar otra vez. Se puede poner a cuatro. Mantenemos una ventaja de cuatro puntos respecto al Seville. Y ya por arriba olvidados. Si ya nos teníamos que olvidar antes de empezar el episodio. Ahora ya no hay nada que hacer, ¿no? No hay absolutamente nada que hacer. Bueno, pues eso. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. No tenemos equipo para pasearnos en la Champions League. Es así. No tenemos equipo para pasearnos en la Champions League. Como algunos nos habéis hecho... O algunos me habéis hecho creer. No tenemos equipo para pasearnos en la Champions League. Es así. Y no pasa nada. Oye, que hay que ir hasta los playoffs. Que nos eliminan en los playoffs. Pues bueno, nos eliminarán en los playoffs. Que tenemos que hacer dos temporadas en segunda y no una. Pues hacemos dos temporadas en segunda y no una. Si hacemos dos temporadas en segunda, al final vamos a llegar después a Premier más preparados. Esto es así. Y ya está. Y no hay más. Igual nos viene bien. Juego una temporada de adaptación a la segunda división inglesa, a la Champions League. Y después nos evitamos que al llegar a Premier perdamos muchos partidos. Por ejemplo. Es algo que puede suceder. Aunque la verdad es que con la plantilla que tengo yo creo que podemos luchar por permanecer en la Premier League. Yo creo que podemos luchar por la permanencia sin demasiados problemas. Yo creo que podemos acabar en mitad de tabla. A lo mejor entre el décimo y el décimo cuarto. Más o menos. Bueno, no sé. Vamos a seguir. Tenemos partido contra Redding. En casa. Como locales. Después de empatar contra el Sheffield. Ganamos 4-1. Ahí está Connor White. Que no estaba apareciendo demasiado hoy. De hecho, no estaba apareciendo absolutamente nada. El Sheffield le ha ganado 0-5. Joder. Ole, ole, ole. Ole, el Sheffield. ¿Y el Stout qué? ¿El Stout qué? Porque ahora mismo el objetivo es acabar terceros. Ahora mismo el objetivo, viendo cómo está todo. Vais acabar terceros. El Stout diría que ha perdido. O en esta jornada o en la anterior ha perdido. Y eso nos beneficia evidentemente. Eso nos viene bien. Sigo teniendo a Vega ahí en el entrenamiento. Quizá debería quitarlo. Ya tiene 70. Quizá debería quitarlo. Quizá debería quitarlo. Sí. Sí, ¿no? Sí. 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 Vamos a seguir avanzando. Y como decía, el objetivo ahora mismo es alcanzar al Stout City. No vamos a alcanzar ni a Brighton ni al Cardi, ¿vale? Hay que olvidarse ya de eso. Y hay que pensar en... En el Stout City está a dos puntos y... Y vamos a ver qué podemos hacer. Vicenzo Straudy quiere un traspaso. Vale, ya lo sé. Busca a un comprador apropiado. Yo estoy intentando que se le quita la tontería haciéndolo jugar. ¿Se te quita la tontería? No se le quita la tontería. No lo puedo quitar el transferible. ¿Puedo bloquear ofertas? No puedo bloquear ofertas. Me gustaría ponerlo cedible, pero no parece que sea posible. Es que no quiero que se vaya por 12 millones y medio. No, no, no. Voy a dejarlo jugando, ¿vale? Voy a dejarlo jugando. No sé cuánto tiempo, pero tampoco voy a aguantar un muerto aquí con Straudy. Tampoco voy a aguantar mucho. Bueno, partimos de Benoticam Fores en casa como locales. Si ganamos 2-1 por la mínima victoria, después de la expulsión de Szymanski, con un doblete de Ricardo López. ¿Doblete de Ricardo López, tío? Que fue el primer jugador que conseguimos con potencial para destacar. Ya no tiene mérito, ¿no? Ya tenemos medio equipo, medio once titular con potencial para destacar, pero... Pero en su momento lo importante de esto es que... ¿Cuántos tenemos, tío? De once titular tenemos los dos centrales, lateral izquierdo, medio centro defensivo, los dos interiores, extremo derecho y delantero centro. Tenemos ocho jugadores de once con potencial para destacar. Yo creo que es el equipo... Es el once con más potencial que he tenido nunca. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es el once con más potencial que he tenido nunca, tío. Es increíble. Aquí, Connor. Connor White. ¿Qué le entrenamos a Connor White? Voy a entrenar a Connor White porque está cerca de subir a... a los 30. Pero no sé qué ponerle, tío. Es que tiene 91 de definición. Me parece normal que marque la cantidad de goles que marca. Le vamos a poner un entrenamiento a White por ahí y aquí le vamos a poner una a Orellana, que creo que solo tiene una. Le vamos a poner doble y que suba ya a 70 y nos lo quitamos ahí. Vale. Orellana a 70. Bien, pues en el siguiente ya tiramos a Orellana ahí y podremos entrenar, pues, a otros jugadores que puedan llegar a... a 80 rápidamente. Por ejemplo, Sánchez. Por ejemplo, Martín en punta. Ahora... Ahora lo veremos. En el siguiente entreno. O no. O no, porque me acabo de dar cuenta del tiempo que llevamos y es posible que dejemos ya el episodio por aquí. Bueno, con la victoria antes contra la Nautica no hemos conseguido nada porque el esto que ha ganado igualmente sí que se sigue manteniendo dos puntos por encima. Cardiff está a 11 puntos y el Brighton está a 13. Descartados. No, no. Descartados, tío. Descartados completamente Brighton y Cardiff. Y esto, pues, bueno. No lo vamos a descartar todavía, pero el hecho de que perdamos contra ellos en la ida de que perdimos contra ellos en la ida y el hecho de que no se está costando sacar algunos partidos con varios empates que hemos tenido durante el día de hoy pues, no sé, me hace pensar que igual no vamos a alcanzar el stop aunque esté solo a dos puntos. Veremos, queda mucha liga todavía por delante. Necesitamos que White empiece a activarse de nuevo porque empezó muy bien pero se ha quedado un poquito estancado y ha hecho un doblete y creo que es el único partido en el que ha marcado gol. Y nada, pues, en el siguiente episodio nos meteremos en el mercado de invierno no creo que haga ningún fichaje o sí. No lo sé, tenemos algún centrocampista que nos pueda ser útil digo, porque vamos a vender a Guirre Juan Pablo Caruccio ¿te puedo fichar? Puedo fichar a este jugador, eh igual lo ficho. Igual fichamos a Juan Pablo Caruccio porque este jugador tiene demuestra tener gran potencial no es gran cosa pero es mejor que Guirre es mejor que Guirre al que hayamos vendido y este jugador nos saldría bastante más barato. Además es que es medio centro defensivo que no teníamos medio centro defensivo. Ya veremos lo que hacemos, vale pero puede ser que ese jugador lo acabemos fichando por el equipo y poco más. También creo que ya empiezan a acabar contratos algunos jugadores y eso habrá que tenerlo también en cuenta Piliaccelli si no me equivoco acaba contrato que acabe contrato quiere decir que puede salir por menos de esos 9 millones pero bastante menos espero y eso puede puede ser beneficioso para nosotros para sacar beneficio económico sin más no para utilizar al jugador En fin ya iremos viendo ya iremos viendo como se sigue desarrollando la serie de momento pues seguimos seguimos como podemos hoy hemos tenido más empates de los que me gustaría pero es lo que hay es que si no somos mejores que los otros equipos que yo creo que si lo somos pero bueno si no somos mejores pues habrá que habrá que esperar nuestro momento y si es el momento de llegar a la primera de llegar a la premier no es esta temporada pues será la próxima oye sin más espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima que veáis adiós